Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer, lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandellarañee Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandellarañee, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandellarañee Antiguo Testamento. Nosotros reflexionamos sobre este hermoso libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 10, aquí encontramos la unción de Saúl como rey. Estábamos mirando el primer capítulo, o mejor dicho, el primer versículo de este capítulo. Samuel tomó el frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y dijo, el Señor te ha ungido como jefe de su herencia. Yo les invito siempre a ir hasta Ñandellarañee, la parte del Antiguo Testamento, nuestros cursos bíblicos de todos los días. Aquí encontramos en este versículo, la última parte, dice, luego lo besó y dijo, el Señor te ha ungido como jefe de su herencia. Esa fue nuestra reflexión y nuestro estudio bíblico anterior. En primer lugar decíamos el besar. Samuel que le besa a Saúl, que significa el beso santo, como diría también San Pablo después, posteriormente, que va mucho más allá dentro de la simbología. Quiere decir que tiene todo el apoyo, todo el apoyo. Entonces, lo besó, el Señor te ha ungido como jefe de su herencia. Dice, el Señor, el otro elemento. Yo soy simple instrumento, soy un profeta, soy un visionario. Peñandellara, omeese, porque acá uno le da una vocación. Atención también con esto. Y tenemos que reconocer y darnos cuenta y saber. Peñandellara, omeese, enteroetea, omeese, y supe, una cualidad, una característica, un talento. En los evangelios, después nosotros de una manera especial, lo estudiamos esto. Encontramos como el Señor nos regala, ¿verdad? Nos regala el talento que necesitamos, el talento que va a ser provechosa para la comunidad. Ese talento, que debe ser así, pero muy, muy, muy provechoso, porque algo que tenemos que hacer por los demás. Y de provecho, ya, de ñante. Y de provecho, a la ñante, comunidad, vengo, Ana. Y entonces, aquí te está diciendo que es el Señor, ¿verdad? Es el Señor. El Señor es el que reparte los dones. El Señor es el que nos da estas diferenciaciones que tenemos entre nosotros. Por eso siempre, y a mí me gusta cuando converso, sobre todo con los psicólogos, y usted dice, y la psicólogos, ¿cuál es mi? ¿Quién es mi? ¿Por qué? Porque viste que hay muchas envidias y eso, muchas envidias. Ustedes se dan cuenta que en todos los niveles. En los niveles de gobierno, los niveles políticos, los niveles eclesiales. Oía, y la envidia. Algunas veces, ahí va y veinte, más oiga, y va indigiendo, y usted dice, no permitía indigir, no iba a estar en el yapó a la moda, porque esa es la tendotada, el yapó lo ha llevado a la opa. No iba a ir a ir a la debía, alguna vez, pero no iba a estar en el del yapó, y así, ¿verdad? O sea, y justamente los psicólogos, ¿verdad?, con los estudios profundos, ¿verdad?, de la psicología, te explican. Al final de cuentas, dice, es porque nosotros pensamos, pensamos, dice, el Señor, el Señor te ha ungido. Y nosotros pensamos que nosotros somos dueños, como jefe de su herencia, de su heredad. Es del Señor. Entonces, el Señor es el que distribuye las cualidades y riquezas. Entonces, cuando uno no se conoce a sí mismo, nos dicen los psicólogos, cuando nosotros no estamos seguros de nosotros mismos, entonces estamos mirando, siempre miramos por la ventana quién está alrededor. Ve allí, coño, ¿eh? Este chismoso, chismoso, cuando vos estás ocupado y cuando vos te das cuenta cuáles son tus riquezas y tus cualidades, y vos sabés que esto es lo que vos tenés que producir y lo que tenés que hacer. Evidentemente que entonces primero vos te vas a mover, porque vos sabés cuál es tu misión y cuál es tu función. Eso es descubrirse consigo mismo. ¿Entendés? Volvemos enseguida con más Ñandellarañeé Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandellarañeé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandellarañeé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Durante la catequesis semanal el Papa lamentó los efectos del devastador terremoto que ha arrasado localidades enteras en Siria y Turquía. Pregamos juntos porque nuestros fratellos y nuestros Torelle possan andar avanti davanti a esta tragedia. Y queremos que la Madonna les proteja. Ave o María piena de gracia el Señor es con ti. Francisco ha seguido de cerca víctimas de terremotos en el pasado. En 2017 recordó así lo que sintió cuando le avisaron de que un terremoto había devastado a varias localidades del centro de Italia y se cobró la vida de 300 personas. Apenas seguí he encontrado un billete donde se hablaba de las dos cosas. y dos cosas he sentido que tengo que ir y luego he sentido dolor mucho dolor y con este dolor he ido a celebrar la mesa de aquel día. El Papa visitó las zonas afectadas y rezó con recogimiento ante lo que quedaba de ellas. En la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 casi capitán vado ciudad de Luque Así como el ave vuela y la flor crece todo porque tu amor lo quiere así como el árbol es refugio cuando llueve porque tu amor todo lo puede puedo oír tu voz llamándome al desierto no puedo decir no te sigo aún sin verlo porque sé que tus brazos me levantan si me caigo quiero oír contigo caminando aquí está aquí está mi voz te quiero me levantan te quiero llegan mi vida es para ti te quiero seguir te quiero Porque sé que tus brazos me levantan si me caigo Quiero oír contigo caminando Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón A todo lugar Mi vida es para ti, te quiero seguir Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandiyarañeé Su aporte es muy importante para seguir evangelizando Ñandiyarañeé, ay de mí si no evangelizar Los pastores vigilaban que el rebaño estuviera bien En la noche estrellada más hermosa de Belén Inquietos ellos estaban, no sabían bien por qué Y esa noche encontraron la felicidad y el bien Una luz baja del cielo Ángeles cantan a una voz Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra más Nació el salvador Nació el salvador Gloria a Dios En las alturas La felicidad La felicidad Y busca ya llegó Está en un portal Nuestros pastores fueron juntos Fueron juntos a adorar A ese niño pequeñito Lo querían abrazar Corrieron con sus ovejas Primeros fueron en llegar Y encontraron a Dios niño En el pesebre envuelto está Hoy se cumple su promesa Nuestro Dios nos vino a salvar Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra más Nació el salvador Nació el salvador Gloria a Dios En las alturas La felicidad Y busca ya llegó Dios ama los sencillos Como ellos Como ellos quiero ser Dejarme amar Por este niño De su amor Quiero cantar Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra más Nació el salvador Gloria a Dios Gloria a Dios En las alturas Y en las alturas Nació el salvador Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Es la luz En las alturas ¿Quién es la felicidad? ¿Quién es la felicidad? La felicidad ya llegó Ya llegó Ya llegó ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Queridos amigos, seguimos con el Antiguo Testamento. Estábamos reflexionando sobre el capítulo 10 del primer libro de Samuel. Y estábamos insistiendo mucho sobre esta cuestión, era del Señor, el Señor te ha ungido. Esto pertenece al Señor, decíamos. Y hablábamos incluso en el bloque anterior sobre la cuestión de la envidia, de los problemas que existen, de relacionamiento entre las personas. Normalmente se dan por una inseguridad, dice el psicólogo, inseguridad personal. Ahí la otra es la problema, de la problema, de la problema. Entonces, eso es lo más importante. Cuando vos te conoces a vos mismo, vos sabés qué podés hacer y qué no podés hacer. Y en qué tenés que meterte y qué es lo que podés llevar adelante. Si vos no sos para eso, y entonces busca quién sos vos. Entonces la pregunta crucial, y ustedes saben que esa es la única pregunta, es la única pregunta que se hace en la Biblia. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Incluso la Biblia no te pregunta quién es Dios, o qué es el mundo, el universo, lo que sea. Sino que sabes qué pregunta la Biblia. Una sola pregunta. Una sola pregunta que te va a responder con 73 libros que tenemos nosotros así de forma oficial. Porque hoy ve ahí el libro, pero hoy la apócrifo, pero hoy ve ahí. O responde para entender quién es el hombre, en el fondo, en el fondo. ¿Quién es el hombre? Y entonces desde ahí se comienza a pensar, a entender. En la medida en que nosotros nos conocemos. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Adama. ¿Quién soy yo? Nefesh. Bueno. Y desde ahí entonces comienzo a proyectarme. Ah, si yo soy esto, yo ya sé quién soy. Mis limitaciones, mis errores, mis capacidades, mis proyecciones, y todo lo que yo puedo ser. Entonces me comienzo a conocer. Y cuando miro mis limitaciones digo, ah, ¿y por qué? ¿Limitación con respecto a qué? ¿Verdad? Entonces me voy preguntando. Si tengo estas limitaciones, son limitaciones con respecto, por ejemplo, a lo trascendente. O con respecto a Dios. Ah, hay un ser superior. Superior a quién? A mí. ¿Por qué? Y por eso soy limitado. Y por eso yo me considero limitado. ¿Cómo yo voy a saber que soy limitado si no tengo alguien con quien compararme? Y ahí yo descubro a Dios. Ah, había sido Dios el creador, el que va más allá, el que hizo todo esto aquí. Y así me voy preguntando. Y eso es lo que hace la Biblia. La Biblia es una colección, colección de libros que responden a nuestras incógnitas, a la incógnita del hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Por qué vive en comunidad? Y entonces comienza a hablar. ¿Cuál es la relación que tiene que haber entre las personas? Y entonces el papá y el hijo, o un de Proverio, o un de los libros sapienciales. ¿Cómo nosotros tenemos que organizarnos? O sea, el hombre yirma. Va ese señor organizado. Ah, homo indes, estas son las reglas. Esto es lo que... ¿Y desde dónde? Ah, y esto te viene desde lo trascendente. Porque vos te das cuenta que en tus limitaciones ciertas cosas no podés dirigir o no podés hacer. Ah, y entonces hay un trascendente. ¿Viste? Y así se va, paso por paso. Pero un miago ñandiyagua, para allá calcula. Ñandigo, cuando hay un trascendente, el colegio, para allá estudiar, por ejemplo, la lógica, o la filosofía, o la misma psicología, o la misma antropología. ¿Por qué? Porque no quiere que pensemos. No quieren que sepamos quiénes somos nosotros. Porque el hombre es un hombre que amaba, entonces es un hombre que no está revolucionando. Es un hombre que está robada. No, yo no soy simplemente un destornillador. El lomo faber, el que hace las cosas. El que está, no sé, para hacer esto y para hacer aquello. Para hacer, para que vos, ¿verdad? Me explotes. Eso es lo que nuestro mundo, ¿verdad? Se maneja actualmente, lastimosamente, ¿verdad? A ver, y te doy un incentivo. Pero el corombo es que es como darte una cañita. Pero no sos capaz de reflexionar. Y entonces, después, comenzás luego a odiar, como dice la gente, a odiar todo lo que es entrar, a religarte. Y entonces hay mucha gente que odia, o sea, que no quiere saber nada de la religión. Primero porque comienzan a hablarte mal y a decirte que eso es mirar a angelito y mirar a no sé qué cosa, ¿verdad? Y sin embargo nosotros sabemos que la religión es religarte a tu esencia, conocer quién es el hombre. Y desde ahí te das cuenta, habías sido, que hay un creador, que hay alguien mucho, mucho, mucho más grande que nos llama a vivir en la felicidad. Bueno, y eso es lo que en el fondo, en el fondo aquí le está diciendo. El Señor, el Señor te ha ungido como jefe de su heredad. O no sos dueño, vos sos, entonces, simplemente alguien que está siendo elegido por Dios. Para que dirige, jefe, jefe, de la jefe, de la tendota, pero vean, ahora y cuanan de mapa. Va a la necualidad, esa pared bruta, esa vocación que Dios te ha dado. Volvemos enseguida con el Mañan de Yarañe, Antiguo Testamento. ¡Suscríbete al canal! Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que viene a nuestro encuentro, como siempre, nos anima, nos fortalece, nos ayuda. Y hoy, queridos amigos, continuamos leyendo del libro del Génesis, capítulo 2, versículos 18 al 25. El Señor Dios se dijo, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla a todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre, para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así el hombre puso el nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo, a las bestias del campo, pero no encontraba ninguno como él que lo ayudase. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un letargo y el hombre se durmió, le sacó una costilla y le cerró el sitio con la carne. Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre, haciendo una mujer, y se la presentó al hombre. Y el hombre dijo, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer porque ha salido del hombre. Y así entonces esta hermosa narración que nos cuenta la creación del hombre, la creación de la mujer, y sobre todo que el hombre le va dando el nombre a toda la creación. Hay elementos teológicos muy importantes, a través de este cuento, a través de esta narración. En primer lugar dice que el hombre fue llamado para poner el nombre a toda la creación, a todos los animales y a todas las cosas que fue encontrando en su propia vida. Upeago dice, Ina, que nosotros somos dueños y señores de la creación. Tenemos que dominar la creación. La creación no nos puede dominar, queridos hermanos. La creación tiene que estar al servicio del hombre. Y luego no encontró una ayuda adecuada. Upeago entonces, o mongecho, va a llevar y dice que le sacó una costilla. Y de esa costilla trabajó y formó una mujer. Eso quiere decir, queridos hermanos, la costilla pues está frente a frente. Quiere decir la dignidad y la igualdad, ¿verdad?, entre el hombre y la mujer. Es decir, el respeto, el amor, el cariño, porque los dos provenimos de la misma creación en cuanto a igualdad de parte de Dios. Queridos hermanos, esto es importante que entendamos. Porque justamente las costillas se corresponden. Es la correspondencia que tiene que existir en el matrimonio, en la familia. La dignidad de la mujer, la dignidad del hombre. La dignidad de la familia, la dignidad de la creación. Pidamos esta gracia porque esto es esencial y fundamental para nuestra vida, queridos hermanos. Y solamente si lo entendemos, podemos llevarlo en práctica. Que la bendición del Señor nos bendiga a cada uno de nosotros, al hombre, a la mujer, a la familia, a la creación. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñan de Yarañeé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñan de Yarañeé, hay de mí si no evangelizar. El Padre y el Hijo y el Hijo y el Hijo y el Hijo y el Hijo. El Padre y el Hijo y el Hijo y el Hijo y el Hijo. Principio y el Hijo 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 y el Hijo. En alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, santo, santo. Como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre. Y pronto volverás. Elevemos nuestras voces Levantemos juntos el corazón Al Señor Y que suba hasta el cielo Como incienso nuestra adoración Ante Ti, Dios Todopoderoso Nos bendimos por completo Alfa y Omega Principio y Final En alabanza nos unimos Con el coro celestial Tú eres Santo, Santo, Santo Como Tú no hay otro igual Señor, Tú reinas desde siempre Y pronto volverás Alfa y Omega Principio y Final En alabanza nos unimos Con el coro celestial Tú eres Santo, Santo, Santo Como Tú no hay otro igual Señor, Tú reinas desde siempre Y pronto volverás Y pronto volverás Y pronto volverás De tus mártires te aclama A Ti la iglesia santa Con júbilo te adora Y canta tu grandeza Y canta tu grandeza Oh, Alfa y Omega Los ángeles te alaban Los apóstoles te alaban Los apóstoles te cantan Y el ejército glorioso De tus mártires te aclama A Ti la iglesia santa A Ti la iglesia santa Con júbilo te adora Y canta tu grandeza Oh, Alfa y Omega Los ángeles te alaban Los apóstoles te cantan Y el ejército glorioso De tus mártires te aclama A Ti la iglesia santa Con júbilo te adora Y canta tu grandeza Alfa y Omega Principio y final En alabanza nos unimos Con el coro celestial Tú eres santo, santo, santo Como Tú no hay otro igual Señor, Tú reingas desde siempre Y pronto volverás Y pronto volverás Les invito a formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo Y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandellara Ñe Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad Queridos hermanos y hermanas La semana pasada visité dos países africanos La República Democrática del Congo y Sudán del Sur Agradezco a Dios que me permitió realizar este viaje tan esperado Los primeros tres días estuve en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo Compartimos la fe en diversos encuentros y celebraciones El pueblo conmongoleño habita una tierra rica de recursos Pero herida por conflictos que no acaban nunca Pude escuchar los valientes testimonios de algunas víctimas de la guerra Reafirmando junto a ellos la necesidad del perdón y la paz La segunda etapa del viaje fue una peregrinación ecumenica de paz a Yuba, capital de Sudán del Sur Fui junto con el arzobispo de Canterbury, Justin Belby, el moderador general de la iglesia de Escocia Yain Greenshills Allí me encontré con el pueblo de Dios sursudanés Y suplicamos juntos el don de la concordia y la reconciliación Así como el celo apostólico para seguir siendo testigos de la esperanza y la alegría del evangelio Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española En particular a los que han venido de Chile Encomendemos a las víctimas y a los afectados por los incendios en esa querida nación Les pido también que recemos por nuestros hermanos y hermanas del continente africano Especialmente por la República Democrática del Congo y Ciudad del Sur Para que Dios los guíe por sendas de amor, de justicia y de paz Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide Muchas gracias En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168, casi Capitán Bado, Ciudad de Luque Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Samuel, capítulo 10 En este versículo 1 dice que el Señor te ha ungido El Señor te ha ungido, el Señor es dueño, pero te puso a vos como jefe Quiere decir que tenés cualidad Quiere decir que tenés características esenciales Te vuelve a leer o te vuelve a decir Lo que nosotros ya reflexionamos en el capítulo 2 del libro del Génesis ¿Se acuerdan? Capítulo 2, versículo 2 también del libro del Génesis Te hablaba directamente de esta capacidad que Dios te ha dado El séptimo día Dios concluyó la obra que había hecho Y cesó de hacer la obra que había emprendido Cesó, ese es en el 2 Versículo 3 Bendijo Dios el séptimo día y lo consagró Porque en él cesó de hacer la obra que había creado Y entonces cuando cesó de hacer la obra que había emprendido El hecho de descansar, el hecho del Shabbat Todo esto simplemente, queridos amigos, nos están indicando directamente Que el que lleva al mundo ahora es el hombre Es decir, somos nosotros ahora los responsables De llevar adelante esta creación Cuando Jesús viene y habla del reino de Dios Lo que él está predicando y toda su predicación se va a centrar en el reino de Dios La construcción del reino de Dios ¿A qué se está refiriendo? Y simplemente se está refiriendo a este capítulo 2, versículo 2 Dios cesó, cesó sus obras Dios descansó El hecho de descansar entonces te está queriendo indicar Que Dios al descansar Entonces ahora te pasa la pelota y te dice Bueno, vos tenés que ser el que va a obrar en este momento Vos tenés que ser esa persona que tenés que llevar adelante Esto que ponemos en tus manos ¿Entiendes? Entonces esto significa Dios cesó de obrar Y ahora deja en tus manos Para que vos entonces Puedas llevar adelante Esta creación que yo pongo en tus manos Por eso dice El Señor te ha ungido El Señor te ha ungido El Señor te dio el poder La potestad Como jefe Como jefe Pero no es Que vos ahora te adueñas De su herencia Dice Eres jefe De su herencia Es decir Vos sos gerente Mi empresa Es el dueño Vos sos el gerente Vos tenés que organizar Vos tenés que manejar la situación En realidad Dios puso todo Mira que el gerente El gerente prácticamente Entre comillas Es como el dueño Es el que tiene que manejar El que tiene que darle dinamismo A la empresa Es el que tiene que darle dinamismo A todo lo que está sucediendo Es la palabra gerente Y entonces cuando te está diciendo Que el Señor te ha ungido Como gerente De su herencia Como jefe de su herencia Quiere decir que el dueño Sigue siendo Dios O después le vas a Dar La relación de tu trabajo De todo lo que hiciste ¿A quién? Al dueño Al dueño Al dueño ¿Quién es el dueño? Dios Dios es el dueño De nosotros Nyan de coyeo ybe Nyan de nieve Nyan de yar Nuestro dueño Mira que lindo el nombre Nyan de yar Nyan de yar A tu dueño Porque le pertenece a él Esta herencia A estos bienes El versículo 2 Continúa diciéndonos Hoy mismo Cuando te hayas alejado De mí Encontrarás a dos hombres Cerca de la tumba de Raquel En territorio de Benjamín En Celsaj Bueno Aquí van a comenzar Algunas Manifestaciones Comenzarán algunas manifestaciones Para darle el sello Y para darle la seguridad También a Saúl De que todo lo que yo te estoy diciendo Es verdad Recordemos que detrás de esto También el autor sagrado Nos está queriendo demostrar Y nos está abriendo El paraguas Contra todo aquello Que se consideraba Los falsos profetas Oye y gola Los falsos profetas Nyan de abu y teme Oye y mantena oye y No falta y la Oye y mantena Que se aprovecha De ciertas situaciones Ciertas situaciones Se aprovecha en el sentido De que bueno Este Estás aquí Ve oje tú Oje ságinas Y quieres sacar provecho Queridos amigos Desde que la humanidad Es humanidad Parece que estos problemas Existen Y continúan Siempre hay personas Parece que quieren aprovecharse Miran Están al acecho Como para diciendo Bueno Entonces Por eso uno tiene que estar atento Este es el signo Yo te voy a mostrar El signo Te voy a mostrar las señales Te voy a dar señales concretas Para que vos estés seguro Y para que tampoco te engañen Los falsos profetas Volvemos enseguida Con más Ñandellara Ñe Antiguo Testamento Les invito a formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe Con su aporte nos está ayudando A la evangelización de las familias Sus aportes lo pueden hacer A través de Girostigo Y también a través De la cuenta de la Fundación Ñandellara Ñe Que el Señor Jesús Les bendiga Y multiplique su generosidad En vista de que no podía caminar por la deformidad congénita de sus pies Pasaba largas horas en el jardín de su opulenta casa Contemplando las plantas y alabando a Dios Una mañana cuando apenas contaba 5 años Francisco Febres Cordero llamó a su madre para compartir con ella la alegría de ver A una hermosa señora que levitaba sobre el rosal Y como su progenitora no la veía Él se puso en pie Y caminó hasta el sitio en donde estaba la Madonna Y al llegar allí Comenzó a rezar el rosal Hecho este milagro Pudo asistir entonces a la escuela Recién fundada por los lazayistas En su pueblo natal Cuenca, Ecuador Y era tal su celo Que al final de las clases Se quedaba para ayudar a los hermanos en sus quehaceres A pesar de la oposición de sus acaudalados padres Persistió en ingresar la orden lazayista Y con el nombre de hermano Miguel Se hizo muy popular Por su entretenida forma de catequizar a los niños para la primera comunión La orca entre otras cosas fue su preferida durante 26 años Pero además de profesor Se dedicó a escribir Y en tres años Ya había publicado más de 100 obras sobre religión Literatura Gramática Y matemáticas Que hoy son textos fundamentales de la educación lazayista Y que se conocen como la colección GM Bruño Esto le valió su designación como miembro de las Academias de la Lengua De Ecuador y de España Por su labor educativa y su misericordiosa dedicación a los pobres Los asistía, los curaba, los proveía Fue elevado a los altares por Juan Pablo II en 1984 Y por eso hoy, 9 de febrero Fecha de su muerte Y día de su festividad Es la mejor oportunidad para pedir Por la intercesión de San Miguel Febres Cordero Que nuestros hijos y nietos Sean educados en el temor de Dios Y con los valores necesarios para hacer del nuestro Un mundo mejor y fraterno ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el futuro? ¿Qué le福 ideó este futuro? El futuro de las Потом ¿Qué le福ina? ¿Qué le福ina? ¿Qué le福ina? ¿Qué le福ina? ¿Qué le福ina? ¿Qué le福ina? ¿Tiene de la creatively? ¿Como y el futuro? Cuando estás en tu casa te hallás Porque cada uno está en su mundo Y al mismo tiempo en un solo lugar Y cuando uno pone play El otro pone pausa Baje mi cola de música Y cuando unos están en modo ahorro de energía Otros están en modo full energía Controlando el juego O la temperatura Para saber si estás en tu casa Solo tenés que mirar a tu alrededor Tokio, estás en tu casa Con el pacto de confianza MGO Quiero ser como tú María Alabar a Jesús Con mi vida Dar un sí Sin reserva Sin miedo Y confiar En la voluntad de Dios Madre Madre María Quiero ser Como tú Dedicar Mi vida A Jesús Como tú Y amar Y abrazar la cruz Como tú Caminar En santidad De tu mano Y vivir Protegida Bajo tu amparo Tener tu mirada Llena de paz Y hacer todo Con amor y humildad Madre Madre María Quiero ser Como tú Dedicar Mi vida A Jesús Como tú Y amar Y abrazar la cruz Como tú Madre Madre María Quiero ser Como tú Dedicar Dedicar Mi vida A Jesús Como tú Y amar Y abrazar La cruz Como tú En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica de Tambado Ciudad de Luque Queridos amigos Seguimos con Yandellarañe Antiguo Testamento El versículo 2 Del capítulo 10 Del primer libro De Samuel Hoy mismo Cuando te hayas Alejado de mí Encontrarás Dos hombres Cerca de la tumba De Raquel Peabel En territorio De Benjamín En Selzaj Ellos Te dirán Han Hallado Las asnas Que habías Ido a buscar Ahora Tu padre Ya no piensa Más En ese asunto Y está inquieto Por ustedes Diciendo ¿Qué puedo Hacer Por mi hijo? Bueno Ahora ya viene Otro problema Y Samuel Le está diciendo Mira que Hay algunas cositas Que Este Le preocupan Ahora Entonces Él está diciendo Todo ¿Verdad? El visionario Le está diciendo Ustedes salieron Para buscar las asnas Porque hace rato En ningún En ningún momento Ellos vinieron Y contaron Qué es lo que les traía Sino que Desde que se encontraron Con Samuel Enseguida Él ya Cuando Samuel Divisó a Saúl ¿Se acuerdan? Versículo 9 El Señor El Señor Le advirtió Este es el hombre De quien te dije Que regirá Mi pueblo Es decir El Señor Ya le va contando El Señor Ya le va diciendo Omojapepamaoina A Samuel Y apenas Saúl Se acercó A Samuel En medio De la puerta De la ciudad Y le dijo Por favor Indícame Donde está La casa El vidente El vidente Soy yo Respondió Samuel A Saúl Sube delante Sube delante De mí Al lugar Alto Hoy ustedes Comerán conmigo Mañana temprano Te dejaré partir Y responderé A todo lo que te preocupa Por las asnas Que perdiste Hace tres días No te inquietes Ya las han Encontrado Ahí ya le había dicho Entonces Ahí ya le había dicho O sea Samuel Esa ella le responde Y aquí también Le dice Han hallado Dice Las asnas Que habían Ido usted a buscar Ahora tu padre Ya no piensa más En ese asunto Y está inquieto Por ustedes Está inquieto Por ustedes No encontraron Las asnas Ahora ya encontraron Pero Saúl Prácticamente De toda esa misión Que él había tenido Cuando Oye De Vía Oye Llama Y Pejo Por Andujota O Por Andujina Pero El otro Luego ya se le adelanta Samuel se adelanta Le hace subir Y después le dice Responderé A todo lo que te preocupa Por esas asnas No te preocupes más Porque ya las han Encontrado Bueno Y Después ya comienza La Narración Sobre La posibilidad Primero Primero es como Una posibilidad A pesar de que Él ya sabe Que tiene que ungirlo Pero hace preguntas Retóricas Para que Saúl También vaya entrando En el tema Después al final Bajan Del lugar Alto De la ciudad Y Samuel Conversó Con Saúl En la azotea Continúan eso Después de esa conversación Ahora Lo va a ungir Y ya lo unge Y luego ya En el capítulo 10 versículo 10 versículo 1 Y ahora estamos En el versículo 2 Hoy mismo Cuando te hayas Alejado de mí Encontrarás Estos son los signos Y las señales Se dan cuenta Que va de una manera Muy pedagógica En una forma También muy lógica Sino que hay una conversación Hay elementos Que parece que No le convencen O a Saúl O a Samuel Y entonces Están ahí conversando Esto es un discernimiento También Ahora Miramos Y nos damos cuenta Que esta unción Que Samuel Había hecho Con Saúl Es una unción Secreta Normalmente Ellos llaman A todo el pueblo Bellugue Ave Los ancianos Se van junto a David Y le dicen Tú tienes Tú eras Siempre el que regías Y le ungieron Como rey Entonces Me andan ahí Secreto Me afrenta a todo el mundo Coave No Coave De unción Totalmente secreta Ave Samuel Y Saúl Samuel Y Saúl Pebe El aceite Le consagra Nada más y nada menos Que como rey Porque aún No era tiempo De revelar a Saúl Como rey A la nación Eso es lo que entonces Nos quiere indicar Y se nos está poniendo Por detrás A pesar de que el pueblo Los ancianos Vinieron Le pidieron Danos un rey Pero dice Todavía no era el tiempo Es como decir Todavía Israel No estaba Maduro No había madurado Lo suficiente Para entender Esta nueva figura Del tendota Más bien Era una cuestión De tribus Una cuestión De comunidad Estaban los jueces Que aparecían De vez en cuando En forma constante Y continua Incluso el juez No es que Se ponía directamente Él el que mandaba Sobre todas las Tribus O las tribus De Israel Sino que Eran como ciertos Arrebatos Nos contaba El mismo libro De los jueces Que Dios llamaba A los jueces Y en un cierto momento Entonces Lo mueve Y entonces Al moverse Ellos actúan Y actúan Con tanta fuerza Que pueden Liberar Al pueblo Muy bien Queridos amigos Así entonces Estamos concluyendo Por el día de hoy Nosotros Con la palabra Del Señor Con nuestra reflexión Capítulo 10 Del libro de Samuel Esta unción Tan interesante De Saúl Al primer rey De Israel Y les dejo La bendición Del Señor El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hasta la próxima Con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento Con esto concluimos Nuestro programa Ñan de Yarañe Con el Padre Víctor Luis Cabañas Les invitamos a todos A seguirnos Todos los días Por los medios De comunicación Y también En nuestras Redes sociales Facebook Instagram Youtube Que Dios Los bendiga Y proteja Víctor ¿Qué más? ¿Qué más?